¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Comenzamos, son las 12.15 minutos de ahí al mediodía. Vamos de inmediato con cómo vamos a través de la señal de EUTV.net. Buenas tardes, María Isabel. Buenas tardes, Ana y buenas tardes, amigos. Buenas tardes, muchachos, aquí en los estudios, todo nuestro equipo técnico que hace posible este programa que se llama ¿Cómo vamos? Porque les vamos a contar cómo vamos con las noticias el día de hoy. Un día, después de otro día, francamente noticioso, un día de elección. Ayer hubo elecciones hasta en Ucrania, Ana y yo. Hubo elecciones en todas partes. Hubo elecciones en Colombia. Bueno, también, obviamente, aquí en Venezuela, en San Diego y en San Cristóbal. Y en Colombia, que no deja de ser muy interesante para nuestro país, toda vez que allí, como aquí, según los entendidos, pues hay dos modelos enfrentados. Hay un ganador, por ahora, el señor Zuluaga. ¿A qué idea que era Álvaro Uribe? Bueno. Termina siendo el gran hombre fuerte de Colombia, ¿no? Tres de los candidatos fueron ministros de Uribe y, bueno, los dos que quedaron para la próxima vuelta, gente, pues, muy, muy cercana al proyecto uribista, ¿no? Dicen que es el hombre fuerte de Colombia y, bueno, hay mucho que decir. Yo le he comentado una vez que venía escuchando que él, dice que esto va a ser una contienda de las señoras, porque son dos señoras las que pudieron definir la balanza. Por una parte, la candidata del Polo Democrático y, por otra parte, la candidata del Partido Conservador. Claro, yo creo que hay otra tercera señora y es la señora abstención que tuvieron ayer. La señora abstención que fue del 60%. Hay que ver la cara por una elección presidencial que siempre, evidentemente, jala mucho más interés de parte de los electores y, sin embargo, fue 60% de abstención y eso, evidentemente, atraviesa clases sociales, posiciones políticas, raza, credo, tendencia sexual, todo, o sea, 60% y mete a todo el mundo y, de acuerdo a algunos analistas, eso podría estar siendo una clara consecuencia de lo que ha sido una campaña calificada por todo el mundo como una de las más sucias y las más rudas que ha tenido la historia colombiana. Bueno, tenemos también que hay información de, nuevamente, manifestaciones. En el caso de la Panamericana, les recomendamos que no transiten por ahí. En los saltos mirandinos, los estudiantes de la UNEFA, las Fuerzas Armadas, la Universidad de las Fuerzas Armadas, trancaron los saltos mirandinos protestando por no haber sido inscritos aún. Es una de las protestas del día. Eso es a la altura ya del tambor. Mucho más arriba. Un kilómetro 18, 20, por ahí aproximadamente, por el tambor. Urbe también en Maracaibo mantiene activas sus protestas. Y, bueno, vamos a ver cómo, cuando hagamos contacto con las corresponsales en la zona, cómo amanece San Diego y cómo amanece San Cristóbal. Dos entidades donde ganaron las esposas de los alcaldes electos en diciembre, pero con una diferencia. Y es que sacaron más votos que sus respectivos esposos, aun cuando recibieron también, de alguna manera, una amenaza, advertencia, veanlo como quieran, de parte del presidente de la República, diciendo, bueno, como se pongan cómicos, actuará la ley, actuará la justicia. Y si tenemos que hacer elecciones cada tres meses, se harán elecciones cada tres meses. Lo cual ya generó, de parte de la señora Escarano, pues una clara reacción y le pidió respeto. Tanto a ellas, como personas, como mujeres, como alcaldesas electas, como a la población que votó por ellas en esta eventualidad. Lo que sí quedó claro es que, no sé si votaron a favor de una gestión de sus respectivos esposos, si votaron en contra de una arbitrariedad encarnada en la decisión del Tribunal Suprema de Justicia, o de una manera de hacer política y un apoyo a lo que fueron unas jornadas de protestas realmente nutridas en ambos municipios, tanto en el municipio de San Cristóbal, como en el municipio de San Diego de Carabobo. Bueno, yo veo en Caracas, amigos, en el este de Caracas a esta hora. También les comentamos, en el diario El Universal, el gobierno mantiene reunión con Aerolíneas Internacionales, los ministros de Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, y el transporte acuático aéreo, Gerber García Plaza. Se encuentran reunidos con representantes de varias Aerolíneas Internacionales. El temor en relación a que quedemos aislados es bastante cierto también. Pero ya va, ¿por qué tienen reuniones? Pero no hay que desviar los vuelos porque hay un mundial de fútbol dentro de dos semanas. Sería interesante que estos generales llamaran al ministro de Energía y Petróleo y vicepresidente económico. Y mira, ya va, ¿cuál es el dato que tienes tú? No vamos a quedar aislados, es que la gente se fue de rumba para el mundial. Tú dices, caramba. Bueno, dijo el ministro, dijo el ministro y el presidente de PDVSA. Bueno, Hidrocapital agudiza el razonamiento de agua en Caracas. Atención, esto es preocupante. Yo diría que es hasta peligroso dejar a la gente sin agua porque eso genera mucha irritabilidad. Sí, mucha sed, sobre todo. Vamos, dice ya, Tobas, en Marisabela, a conectarnos con Lorena Arraiz en el estado Táchira. Lorena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Saludos desde San Cristóbal, el estado Táchira. ¿Cómo estás? ¿Cómo amanece hoy San Cristóbal luego de ese revolcón electoral dado ayer por la señora Ceballos, Patricia Ceballos, que por cierto, ayer el alcalde, el libertador y alto dirigente del Partido Socialista nunca la nombró por su apellido de casada? Se refería a ella con el apellido de soltera. Pero bueno, para desvincularlo tal vez en ese discurso del señor Ceballos, pero donde sacó más votos incluso que su esposo en diciembre pasado. Sí, a propósito de eso, nosotros tuvimos esta mañana a Patricia Gutiérrez de Ceballos en el programa de televisión y ella decía que no se trataba de sacar más votos que Daniel, sino era un acto de justicia. Dijo que en diciembre pasado 82 almas habían llevado a Ceballos a la alcaldía del municipio de San Cristóbal, pero que 88.000 jueces dieron una sentencia de libertad a Daniel Ceballos y el mensaje que ella interpreta y que quiere que el gobierno regional y nacional también lo decodifiquen para que actúen en beneficio en pro de un pueblo y entiendan que San Cristóbal reaccionó molesto con mucha dignidad y por eso acudió a los centros de votación. Lorena, ¿se dio alguna explicación de parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral de cómo es eso que un candidato para ser alcalde de un municipio tan importante como San Cristóbal no forma parte del electorado de San Cristóbal y por lo tanto ayer el señor no pudo votar? ¿Eso es regular? ¿Eso es legal? ¿Puede ser inscrito candidato para una jurisdicción una persona que no vive y que no es votante de esa jurisdicción? Mire, la ley electoral es muy clara que dice que el candidato debe estar inscrito en su municipio, pero también hay que recordar, por ejemplo, el caso de Miguel Ángel Rodríguez que es diputado por el Estado Táchira y está en Caracas. Ese es uno de los argumentos que nos dieron. Más sin embargo, en el Consejo Nacional Electoral no se explicaron que, por ejemplo, siendo venezolano y amparado por la Constitución y estar inscrito en el registro electoral se le permitía ser candidato. Al respecto, Alejandro Méndez dijo ayer que lamentablemente él no podía votar por su propia causa porque él había hecho recientemente un cambio de votación para apoyar a su mamá en las elecciones pasadas. Y que esa era una de las explicaciones por las que él no votó. Un asunto totalmente atípico, como atípico fueron estas elecciones, inclusive la campaña electoral. Ahora, ¿qué se espera? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Cuándo tomaría posesión la señora Ceballos y si ya ha dado alguna, no sé, alguna información acerca del corte, el tono que va a tener su gobierno? ¿Va a ser un brazo extendido de Daniel Ceballos allí en la alcaldía o tiene, digamos, motivaciones propias? Voy a responder así como por parte. Para hoy a las 3 de la tarde la Junta Electoral Municipal la va a proclamar. Se espera que para el próximo 3 de junio ya suma la conducción de la primera autoridad civil del municipio de San Cristóbal por cuanto la Cámara Municipal dice que la autoridad debe asumir en la primera sesión del mes siguiente, esto es el 3 de junio. Allí el alcalde encargado vuelve a ser presidente del Consejo Municipal. Eso es uno. Segundo, Patricia Ceballos ha dicho que por supuesto va a continuar o va a ser el plan de gobierno que no le permitieron hacer a Daniel Ceballos. Dijo que había mucho trabajo, que había prioridades, vialidades, basura, que es un tema que no solamente afecta a Táxida, sino a muchos, a muchos estados. Y que de igual manera ayer cuando el gobernador Vielma Mora dijo que esperaba, que esperaba que el alcalde o la alcaldesa fuesen a la gobernación o él ir a la alcaldía porque quería sentarse a trabajar. Ella respondió que no tenía ningún problema en ir a la gobernación o que el gobernador la visitase porque al fin a cabo lo que había que trabajar con urgencia por las soluciones de San Cristóbal. Bueno, por allí es una buena noticia de cara precisamente a la calidad de vida de la gente de San Cristóbal. Pero también hay que recordar, Lorena, y no sé si hubo alguna reacción al respecto, que ayer el presidente Maduro dijo que si estos alcaldes o estas alcaldesas de alguna manera violaban la norma, bueno, no tenía problema con destituirlas y que en tres meses hubiese elecciones y si esto se portaba mal, en nuevos tres meses hubiese elecciones. A mí me parece que Patricia se molestó mucho ayer por eso y por eso en su discurso en la noche le dijo, y voy a citar textualmente, ¿qué vas a hacer, Nicolás Maduro? ¿Vas a meter presa a 88 mil personas en Ramo Verde? Entonces, a propósito justamente de las palabras del primer mandatario nacional y hoy ella exigía respeto y reconocimiento a la voluntad de un electorado que ya había escogido inicialmente un alcalde y que debió repetir elecciones, bueno, por las circunstancias particulares de Daniel Ceballos. Bueno, pues muchísimas gracias, Lorena. A ustedes, feliz tarde. Muchísimas gracias, gracias por habernos dado estos minutos. Oye, antes de la pausa, leemos aquí en Unión Radio, la ley de arrendamiento de viviendas podría ser modificada, esto lo dijo el ministro de Vivienda y Hábitat. ¿Qué acabaron? ¿Ah? No, la que acaban de aprobar, bueno, la que aprobaron la semana pasada fue para locales comerciales, pero la de viviendas se aprobó hace, no hace demasiado, tampoco, yo creo que no tiene ni dos años. Esta ley va a ser para garantizar tanto al alquilino como al propietario la protección de sus bienes y el derecho a alquilar a precios justo, ojalá que eso sea así. Y bueno, y ojalá que para futuras leyes, que hagan las cosas bien, que se reúnan primero, que lleguen a acuerdos y luego aprueben la ley, no que aprueben la ley y luego tengan que estar enmendando la plata. Eso está muy bien. Bueno, la pausa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!